Venga, al piano que me dicen que Ana María ya está preparada, así que que pase Ana María. Ana María, qué mona vienes hoy, tan roja, tan capercita. La semana pasada, qué nochecita la tuya, te tocó cantar el reto de eliminación. ¿Qué? ¿Cómo lo viviste? Pues como he dicho, muy intensamente, con mis nervios que me caracterizan y con mucho ánimo también, porque yo lo que quería era quedarme, no me quería ir. Como esta noche supongo que también, ¿no? Claro que sí. ¿Qué te han parecido todos los cambios, la sorpresa, el cambio de dinámica de concurso? Pues por una parte bien, porque son aires nuevos y siempre los aires nuevos vienen bien. Y por otra parte, pues otra forma de vivir la gala, quizá con más nervios, con más intriga y aún sabiendo todavía menos lo que va a pasar. Es que estoy yo pensando que claro, que la retante fue elegida en Huelva y tú estabas en ese concierto. O sea, tú tienes una información que el resto de concursantes no tiene, tú tienes una información privilegiada. Yo sé que canta muy bien, lo sé. Hombre, es que has estado con ella, sabes cuál es la retante, cosa que tus compañeros no saben. Ustedes estabais todos aislados, en una sala sin ver lo que estaba pasando, pero te adelanto que esta niña canta tan bien que ha abierto la gala de esta noche, que es la primera vez que una retante canta con la orquesta. Así, de primera, así que imagínate. Bueno, la rival, ahí la tienes. Rocío, ¿qué te parece? Pues de Rocío quería decir, aparte de como persona, como cantante, porque es una artistaza y que lo ha hecho estupendamente. ¿Te da miedo caer en uno de esos banquitos rojos? Claro que me da miedo caer en un banquito rojo, no quiero, pero bueno, donde me manden yo me pongo. Hombre, ya te digo yo que no tienes otra. No deja de ser un banquito. Bueno, eso también es verdad, pero un banquito que peligra. Claro. Un banquito que se tambalea mucho y que puede que al final de la noche... Pues Ana María nos va a cantar una copla que Juana Reina interpretaba en la película La Lola se va a los puertos. Una canta hora. Suerte. Gracias. Buscando otro cielo La Lola se va a los puertos. Con el consuelo, ponerme a cantar, me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño mío me dejó yo aquí. Buscando otro cielo La Lola se va a los puertos. No sangra una espina, me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño me dejó yo aquí. No sangra una espina, me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño me dejó yo aquí. No sangra una espina, me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño me dejó yo aquí. No sangra una espina, me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño me dejó yo aquí. No sangra una espina, me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño me dejó yo aquí. No sangra una espina, me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño me dejó yo aquí. No sangra una espina, me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño me dejó yo aquí. El mundo adelante voy a recorrer. 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 Me llevo mi conté, me dejó un querer. Me llevo mi conté, me dejó un querer. Me he de superado con este dolor que entre luna y viento curgar lo quisiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! También es Ana María. ¿Tú estás contenta con la actuación? Yo sí estoy contenta. Esta escopla así tan conocida, además que han sido tan versionadas como Marifé de Triana, yo que sé, Imperio Argentino, un montón de grandes han cantado esta cantadora. Esto es un poquito arma de doble filo, ya lo sabemos.